Hola, buenas tardes. Radio Caracas Televisión continúa en el ojo del huracán informativo, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Veamos una vez más cómo reseñan los canales internacionales el anunciado cierre de nuestro canal por parte del gobierno de Hugo Chávez Frías. No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión. 53 años de historia se silencian este domingo. Así que vayan preparándose, apagando los equipos. El gobierno de Hugo Chávez y Sierra Radio Caracas Televisión. El Canal Caracol origina para sus canales aliados en Latinoamérica toda la información sobre este hecho histórico en las emisiones de noticias y en un especial este domingo a las 10 y 30 de la noche, solo en el Canal Caracol.